¿Qué pasa cuando estás en silencio? ¿Qué pasa cuando apagas todo el ruido de fuera? ¿Qué pasa cuando apagas la música? ¿Qué pasa cuando apagas la televisión? ¿Qué pasa cuando dejas de observar a través de tus ojos? ¿Qué pasa cuando dejas prestarle atención a todo lo que hay fuera de ti? ¿Qué pasa? ¿Crees que estás muerto? ¿Crees que la muerte te va a llevar al fin? ¿Crees que el fin... Es algo muy malo ¿Crees que el fin es lo peor que te puede pasar? ¿Has asociado en tu mente el fin con el miedo? ¿Has asociado la muerte, el fin... Con algo terrible... Con algo odioso... Con el infierno... Y si yo te dijera que el fin realmente... Es un comienzo... De todo lo que es... Si yo te dijera que ese fin que tanto tienes miedo... Es el comienzo... De lo más bonito... De lo más amoroso... Que te puede ocurrir en tu vida... Que pasara... Que ocurriera... Si yo te dijera... Que cuando apagues todo lo que crees percibir afuera de ti... Cuando apagues todo lo que crees percibir fuera de ti... Es cuando vas a comenzar... A ver... Cuando vas a comenzar... A obtener... Resultados verdaderos... Cuando vas a ver... Lo que es verdad... Cuando vas a reconocer lo que es mentira... Cuando vas a dejar... De obtener algo... Que no tiene ningún sentido... Cuando dejes de ir en pos de cosas... Que no valen nada... ¿Qué te pasaría... Si dijeras de prestarle... Si dejaras de prestarle atención... A lo que no es verdad... ¿Qué ocurriría... Si dejaras... De querer controlar... Todo... ¿Qué ocurriría... Si dejaras... De querer... Tenerlo todo... Atado... Porque crees que te va a dar poder... Porque crees que tu fuerza... Reside... En tu propia... Volición... No lo sabes... No lo sabes... Porque no te has permitido soltar... No te has permitido... Dejar de controlar... Todo lo que... Crees... Que puedes... Controlar... ¿Qué ocurriría... Si dejaras... De hacer todo eso... ¿Qué ocurriría... Si dejaras... De querer... Coger... ¿Qué ocurriría... Si dejaras... De querer... De querer... Algo... ¿Qué crees que eres... ¿Qué ocurriría... Si te... Identificaras... Con lo que tú eres... ¿Qué ocurriría... Si en este instante... Olvidarás... Olvidarás... Absolutamente... Todo... Lo que crees haber fabricado... Todo lo que crees que está por venir... ¿Qué ocurrirías... Si este instante... Lo hicieras santo... ¿Qué ocurrirías... Si... Si este instante... Lo entregaras... A aquel que sabe... ¿Qué ocurriría... Si este instante... Lo entregaras... A las manos... De aquel que nunca se equivoca... ¿Qué ocurriría... Si soltaras... Totalmente... Todos tus deseos... De querer... Ser algo... Que no... Eres... ¿Qué ocurriría... Si no tuvieras miedo... Si no tuvieras miedo...